Nioh E5 Touring, un sedán familiar eléctrico de altos vuelos. Nioh presentó su sedán eléctrico Nioh E5. Ahora nos presenta una versión más familiar del Nioh, el Nioh E5 Touring que se encuentra a la venta en China. El Nioh E5 Touring también se vende en países como Alemania, Dinamarca, Países Bajos, Suecia y Noruega. El Nioh E5 Touring se desarrolló especialmente para los mercados europeos. En Europa, sus ventas comenzaron a finales de 2023 y se extienden a principios del 2024. Vayamos a los detalles sobre el Nioh E5 Touring. Se trata de una nueva variante que ofrece mayor espacio. Se espera que esta versión crossover tenga mayor aceptación que la versión sedán. En cuanto al color de la carrocería, el nuevo automóvil está disponible, en 10 colores de carrocería y 6 colores de interior, colores gratuitos y 3 colores pagos, en los colores negro espacio profundo, blanco nube, gris estrella, azul estratosfera, verde aurora, naranja brillante, dorado amanecer, azul espacial, rosa cielo espejo y amarillo nube. La apariencia del Nioh E5 Touring se mantiene en línea con el Nioh E5 Liftback, a menudo llamado sedán E5. Tiene las mismas luces LED delgadas, luces altas integradas en el parachoques y un sensor lidar en la parte superior del techo. Básicamente, el Nioh E5 Touring es una versión familiar del Nioh E5 original. Entonces, estos autos tienen la misma plataforma, NT2, tren motriz y dimensiones. Las luces diurnas LED y los faros delanteros del automóvil adoptan un diseño dividido, lo que resalta la parte delantera inclinada hacia delante del automóvil. También se ha diseñado una ranura de desvío en el grupo de faros, que tiene el efecto de ventilación y alerón reales. Si hablamos del tamaño, vamos a encontrar unas dimensiones del E5 Touring con, un largo de 4.790 milímetros, ancho 1.960 milímetros y alto 1.499 milímetros, con una distancia entre sus ejes de 2.888 milímetros. A modo de comparación, es 8 milímetros más largo, 34 milímetros más ancho y 50 milímetros más alto que el Audi RS4 Avant. También se ofrece una selección de 5 estilos de rines. Los tamaños de las llantas son de 19 y 20 pulgadas. Sus manijas de las puertas son retráctiles, similares a todos los modelos de Nioh. Los cambios en realidad comienzan después del pilar B, donde la línea del techo se curva hacia el pilar D, formando la forma de la carrocería de la camioneta. El E5 Touring viene con un techo corredizo de vidrio, panorámico de una pieza de 1,35 metros cuadrados con características de atenuación inteligente, así como protección de hasta el 99,99% de rayos UV y ofrece un 80% de aislamiento del calor. La forma trasera del auto termina con más prolijidad, reduciendo la sensación de arrastre en la parte trasera de algunas versiones sedán, y el centro de gravedad visual general se mueve hacia arriba. Con el difusor del mismo modelo que el sedán, el giro de las líneas es más duro al mismo tiempo, también está equipado con un alerón trasero para extender aún más la línea de la carrocería en la parte trasera. El diseño de la cola de pato es un punto culminante. La parte del techo puede equiparse con un portaequipajes, que tiene un aspecto deportivo sin perder el aspecto que debe tener una camioneta. Vale la pena mencionar que el nuevo automóvil también puede equiparse con portaequipajes, ganchos de remolque eléctricos ocultos, masa total máxima de remolque de 1,4 toneladas, y otros accesorios para desbloquear más estilos de vida para los usuarios. El Mioet 5 Touring está equipado con el sistema NAD, conducción asistida e inteligente, que ayuda a los usuarios a conducir en autopistas y vías urbanas. También es capaz de estacionarse automáticamente e incluso visitar una estación de cambio de batería automáticamente. Por lo tanto, es una característica bastante agradable de tener. Se basa en el sistema Aquila, que es un sistema de percepción que comprende hasta 33 sensores, incluido un lidar, 8 cámaras de alta resolución, 3 cámaras de visión envolvente, un sistema de monitoreo del conductor, 5 radares de ondas milimétricas, 12 sensores ultrasonicos, GPS, y MUI V2X. En cuanto a la plataforma informática, se llama ADAM. Consta de 4 chips NVIDIA DRIVE ORIN para una potencia informática total de 1.016 tops. En cuanto al sistema del automóvil, es BANJAN 2.0. Una vez que se complete el desarrollo y la verificación de la función de piloto automático NAD, se lanzará a través de FOTA, y el servicio se brindará gradualmente. El motor eléctrico en el eje delantero es un motor asíncrono de inducción que genera 204 milimétricas. Hablando sobre el tren motriz del Mio E5, se representa con dos motores eléctricos con una potencia total de 490 caballos de fuerza, y un par máximo de 700 Nm de torque. El motor eléctrico en el eje delantero es un motor asíncrono de inducción que genera 204 caballos de fuerza, mientras que el del eje trasero es un motor asíncrono de imán, permanente de 286 caballos de fuerza. El automóvil puede proporcionar 5 modos de conducción básicos, y 4 modos de escena. Su aceleración de 0 a 100 es de 4 segundos. Hablando de la batería, habrá tres variantes, típicas de NIO. La batería básica es una híbrida ternaria de 75 kWh. La segunda batería tiene una capacidad de 100 kWh, su autonomía llega hasta los 680 km en el tiempo de homologación CLTC. Y la última es una batería de estado semisólido de 150 kWh que se lanzará más adelante. Y tenga en cuenta que estas baterías son intercambiables. La autonomía en el ciclo CLTC es de 530, 475, 680 y 610 km respectivamente. El interior del NIO E5 Touring también es bastante similar al del E5 original. Está equipado con un panel de instrumentos LCD de 10,2 pulgadas y una pantalla principal de 12,8 pulgadas con orientación vertical. Sobre la pantalla, también podemos notar Nomi, que es el asistente de voz en el automóvil, el avatar de uno, para ser precisos. Debajo de la pantalla, podemos ver una palanca de cambios exclusiva de NIO que parece una pequeña palanca. También hay un conjunto de botones físicos. Y también tenemos que mencionar una, plataforma de carga inalámbrica para teléfonos y dos portavasos. La salida de aire adopta un diseño oculto, y el acondicionador de aire con bomba de calor tiene la función de recuperar el calor residual del motor, lo que será más eficiente y ahorrará energía. Y la característica final del E5 Touring es el volante, que también es bastante típico de todos los últimos modelos de NIO. Hablando de la, segunda fila y el maletero de esta camioneta, son bastante diferentes del E5 original. Primero, los ocupantes de la segunda fila ahora tienen mucho más espacio para la cabeza. Le recordamos que una línea de techo estrecha es uno de los principales inconvenientes del liftback E5. Con el E5 Touring, ya no es un problema. Ahora, pasemos al maletero. Como podemos ver, es bastante grande. También, está equipado con una toma de corriente, correas y una luz LED. Los asientos de la segunda fila del E5 Touring se pueden plegar 40-20-40. Basado en la berlina E5, el familiar ofrece 64 litros más de espacio en el maletero, 450 litros con los asientos levantados y 1300 litros con los asientos abatibles 40-20-40 abatidos. Hay disponibles otros 42 litros de almacenamiento bajo el suelo. Por otro lado, el maletero tiene un inconveniente, que es una puerta pequeña. Como resultado, algunas cosas grandes simplemente no encajarán allí. Además, si bien aumenta el espacio de carga del baúl, hay más funciones ampliables. Y el baúl no solo tiene bolsillos de red, cortinas de almacenamiento, redes divisorias, etc., sino también ganchos diseñados en ambos lados que pueden soportar 15 kg para cumplir las necesidades de diferentes escenarios de uso. Ahora, hablemos del rango de precios del Mio E5 Touring. Tiene un solo nivel de acabado que es un buen movimiento de simplicidad. Solo tienes que elegir la capacidad de la batería y las opciones de color. La versión básica RIS 5 Touring con una batería de 75 kWh, está disponible para su compra por $41,700. En cuanto al que, tiene la batería de 100 kWh, está disponible por $49,720. Es una suma seria de dinero. Pero puedes comprar el E5 Touring sin batería. De esta forma, costará $31,850. En cuanto al coste del servicio por suscripción, es al mes como unos $140 para la batería de 75 kWh, y de unos $235 al mes para la de 100 kWh. Aunque recordemos que el precio del E5 Touring en Europa será de unos $65,000, unos $70,000 euros. El proceso de desarrollo de E5 Touring heredó los hábitos de uso y la cultura de viaje de los usuarios de camionetas familiares europeas y, al mismo tiempo, integró las necesidades reales de los usuarios. Desde la perspectiva de los escenarios, E5 Touring es un equilibrio entre la flexibilidad y la tendencia de los desplazamientos urbanos, y la sensación de libertad y el anhelo de viajar por la naturaleza. Este estilo de vida y cultura de viajes se originó en Europa, pero definitivamente no es exclusivo de Europa. NIO espera promover este estilo de vida entre más usuarios, a través del desarrollo de E5 Touring. E5 Touring